Viviendo y disfrutando, gente linda, nuestra ciudad enamorada, aquí en Telemedellín, de nuevo aquí te ves. Es sábado, hijo de Alexandre y Televidentes, sábado con ese, son ustedes el mejor regalo que nos ha dado la vida. ¿Estamos de acuerdo, hijo? Totalmente de acuerdo. Esa frase era de Camilo Seste, pero nos la tomamos hoy. Son el mejor regalo que nos ha dado la vida, gente linda. Como estamos conversando con muy íntimamente, gente linda, estaba un nieto con su abuelo conversando en la intimidad. Y le dice, hijo, el abuelo, el nieto, hijo, tengo como dos lobos peleando dentro de mi estómago. Entonces el niñito le preguntó, sí, dos lobos, sí. Uno de los lobos es mala clase, le gusta el odio, le gusta la guerra. Y el otro lobo, pues le gusta la paz, le gusta sonreír, le gusta la bondad. Y el niñito con toda la inocencia y en la intimidad le pregunta, abuelito, abuelito, ¿y cuál de los dos lobos va a ganar la pelea, el bravo o el formalito? Y dice el abuelito, va a ganar la pelea el lobo al cual yo alimente. Quiere decir que hay que alimentar el lobo bueno, el lobo de la paz. Así pasa con la vida, gente linda. Hay veces el odio nos gana, ¿verdad? No alimentes más el odio. ¿Qué tenemos que alimentar, hijo? El amor, el amor en familia, el amor entre hijo y papá, el amor entre los hijos, la esposa, la mamá, el papá. Usted que está ahí en casa observando esta ciudad enamorada en Telemedellín, como enamorado de ciudad, abrace y bese a su familia. Deberías de ir al balcón más seguidito, te inspira. Es que es una ciudad tan bonita como la nuestra, tiene que inspirarlo a uno, ¿cierto? Así es, disfrutamos una ciudad enamorada aquí en Telemedellín, de nuevo aquí te ves, disfrutando con los televidentes y además también disfrutando esas canciones de nuestros artistas favoritos. Tuvimos la oportunidad, reposito, de intimidad, hijo, con nuestros cantantes y artistas. Estuvo de visita por estos días a la ciudad de Medellín, nuestra ciudad, el cantante Jerónimo. Él vive mucho tiempo en Medellín, ama Medellín, está radicado en Argentina, pero estuvo de visita aquí en la ciudad, en su familia. Y en intimidad, pues nos abrió las puertas, hijo, de esa familia, de esa casa. Y conversamos muy chévere con Jerónimo y nos regaló esa conversación aquí en Ciudad Enamorada, así que lo disfrutamos. Queremos compartirla con ustedes, gente linda, los conversamos con este artista argentino, canciones como Viviré por ti, No te vayas nunca. Algún día volveré por ella, Yo sería, tantas canciones que las llevamos aquí en el corazón y siempre, siempre van a estar, porque Jerónimo es un gran artista, un gran cantante y también una gran persona.